En el día de hoy queremos compartir con los televidentes de Mercosur y El Campo una experiencia que se repite todos los años. El apotreramiento, la posibilidad de guardar un piquete para la salida del invierno, que en este caso, en este año 2020, tuvimos heladas tardías y que sacrificaron o complicaron el crecimiento de los pastos, tanto nativo como implantado. Y esto hace retrasar la posibilidad de alimentación, quienes trabajan en forma directa con las pasturas como fuente de alimentación. No hay suplementación ni mineral ni de pastos enificados a través de silos o de material de corte, a través de encilaje, como decía, o de reserva forrajera a través de los rollos que se suelen utilizar. Acá nosotros queríamos compartir con ustedes un alambrado eléctrico que circunda una parcela de yerba mate recientemente implantada y usando como herramienta en la chacra el electrificador solar, que es una herramienta que genera y da mucho y muy buenos usos, muy buen resultado. Se carga eléctricamente de la luz solar, después a través de un dispositivo transforma la energía solar en energía eléctrica y esta es almacenada en una batería que después, para los días nublados, cuando hay poca carga en el panel solar, el sistema sigue funcionando. Es un potrero que se había dejado para descanso. Eso también es importante decir que los piquetes deben estar descansados para esperar a los animales en esta época de salida de invierno. Pasto fresco, pasto verde. Acá hay una consociación de pastura natural con implantada. Está el bermuda de la costa como pasto interesante que funciona acá en esta zona, toscosa, pedregosa. El jesuita común, el nativo, y también pasto estrella. La braquiaria también en algunos lugares, pero con menos intensidad de presencia. Así que vamos a dar una recorrida para ver cómo los animales comen y cómo levantan los kilos de pasto que necesitan. A la tardecita, a media tarde, se retira todos los animales del piquete y se corta el sistema eléctrico para reserva de la batería para el próximo día. El trabajo de limpieza se suele hacer con una herramienta motoguadaña, que es una herramienta que anda perfectamente bien, casi mejor que el tractor. Lo único que es el rendimiento no es el que uno espera, pero con esa herramienta podemos ir ganándole a las malezas y dejando el potrero en condiciones solo de pastura, como es la que estamos viendo en este momento. Ahora seguimos recorriendo y seguimos compartiendo con ustedes el comportamiento de los animales. La mansedumbre, el manejo sin perro, una forma tranquila que ellos también se ambienten en este espacio compartido con árboles, días calientes donde el sol es intenso. El árbol sirve para atemperar, para aminorar el efecto de las altas temperaturas. Entonces es un ambiente saludable, confortable, es amigable con el ambiente, el árbol y fresco, así que el animal se siente en un lugar espectacular. Es lo que vamos a compartir en esta nota y en este recorrido. Gracias.